El objetivo del atentado en el que resultó herido David Ortiz no era el expelotero, sino un amigo que estaba sentado en la misma mesa en el bar Dial, según el procurador general de la república y el director de la policía. Gracias, muy buenas noches. Según las autoridades, el expelotero David Ortiz fue confundido mediante una fotografía que fue tomada al objetivo real momentos antes de la trama. Los últimos detalles de los hallazgos que arruinan la investigación que llevan a cabo para determinar los responsables intelectuales del atentado del que fue objeto el pasado domingo 9 de junio, el expelotero de los medias. Según las autoridades, desde las 5 y 30 de la tarde, uno de los que participaron en la trama, Alberto Rodríguez Matos, llegó al bar Dial a ubicar al objetivo que querían eliminar. El cual fue identificado como Sisto David Fernández. Matos alegadamente habría sido quien tomó la foto para identificar a Fernández, pero por la poca iluminación, de acuerdo al relato de las autoridades, esto hizo que David Ortiz fuera confundido con el objetivo real. El presunto autor intelectual de la trama fue identificado como Víctor Hugo Gómez, quien habría contactado a Alberto Rodríguez Matos y la supuesta motivación fue que en el año 2011 cayó preso por drogas y desde entonces estuvo convencido de que Sisto David Fernández lo habría delatado. Por eso contactó a algunos de los que estuvieron presos con él en la cárcel de la Victoria para ejecutar su venganza. Por este caso hay 11 detenidos, varios de ellos fueron mostrados en videos recolectados por las autoridades en el curso de la investigación para sustentar su teoría de que Ortiz no era el objetivo. El procurador general Rodríguez dijo que personalmente interrogó al ex pelotero, quien le dijo que no tenía enemigos que pudieran querer eliminar. Las autoridades identificaron a Víctor Hugo Gómez Vázquez como el autor intelectual del atentado. Gómez Vázquez es prófugo en Estados Unidos, es buscado también por la DEA, acusado de narcotráfico y dicen las autoridades que es miembro del cartel del Golfo. Ahora, según los investigadores, este ataque estaba dirigido a Sisto David Fernández. Además de Gómez Vázquez, buscan a Luis Alfredo Rivas Clase, alias El Cirujano, y Alberto Miguel Rodríguez Mota. El director de la policía les pidió entregarse por las vías que consideren pertinentes. Ahora, en el documento de solicitud de medida de coerción de los implicados en el caso, o sea, la medida de coerción al hueso, en la rueda de prensa de hoy, el procurador insistió en que nunca dijeron que el objetivo fuera el ex pelotero.